Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Rosy Galván para las personitas que todavía no me conocen y pues el día de hoy voy a estar haciendo este vídeo para contarles la razón por la que me estuve desapareciendo bastantes días, bastantes semanas sin subirles contenido y creo que después de que les cuente pues me van a entender perfectamente por qué decidí tomar esa decisión. Pero bueno, la verdad tengo que ser sincera, me costó muchísimo trabajo decidirme grabar este vídeo y la verdad es que no sé si aún estoy lista para contar lo que estuve viviendo, lo que estuvo pasando pero en el fondo de mi corazón siento que tengo que sacarlo y tengo que compartirlo. Ustedes ya tienen tiempo acompañándome desde todo el proceso de mi embarazo, mi parto, entonces siento un poquito de responsabilidad o de obligación de compartirles esto que también me estuvo pasando y también un poco para desahogarme, para que sea un poco liberador para mí. No sé qué tan fuerte vaya a ser para resistir a grabar este vídeo así que voy a tratar de resumirlo lo más que pueda aunque no sé si eso sea posible pero bueno, espero que te quedes hasta el final para que entiendas la verdadera razón por la que me estuve desapareciendo pero en fin, voy a empezar diciéndoles que pues la verdad estuve pasando por una situación muy fuerte para mí sí fue muy fuerte y muy traumática para mí ha sido la experiencia más fuerte que he vivido en mi vida ha sido muy traumático y creo que por eso después de lo que me pasó tuve que hacer un reset en mi vida, tuve que reiniciarme básicamente entonces por eso también estuve abandonando hacer vídeos estuve abandonando básicamente todo porque no me sentía con ánimos y bueno, ya no voy a darle más vueltas al asunto solamente les quería compartir que pues lamentablemente estuve pasando una situación muy triste con mi bebé con mi bebé recién nacida lo último que les alcancé a compartir fue pues el nacimiento de mi bebé mi parto y los primeros días de hecho pues estos últimos vídeos han sido vídeos que estuve grabando antes de que pasara a esta situación, pero bueno mi hijo Iram que tiene 5 años pues como saben hace poco ingresó a la escuelita y desgraciadamente desde ahí se ha estado enfermando constantemente pero una de las últimas veces en el mes de diciembre mi hijo estuvo enfermando del virus IERS-B pues lastimosamente después de que le enfermó pues inevitablemente todos en la casa terminamos contagiados de ese virus inclusive mi bebé y pues ahí es donde empezó mi trágica historia tanto la bebé como los niños empezaron sus primeros síntomas fue tenían como que bastante mucosidad era tanta que les empezó a salir inclusive por los ojos traían como que mucha lagañita y así pero los niños a pesar de que ya tenían 2 días pues estábamos ahí con tratamiento y pues dándoles cosas para la tos jarabes, este para el dolor y ya saben pero mi bebé al ser tan pequeña ella apenas tenía 7 semanas cuando estuvo enfermando era evidente que no le podía dar nada de medicina entonces esto conllevó a que mi bebé estuviera empeorando de hecho pues en esos días por lo mismo de que todos estábamos enfermos yo no les podía grabar hasta ese último día me di cuenta que pues yo no tenía contenido y pues como últimamente lo que he estado haciendo para poder este grabarles y pues compartirles contenido ha sido pues grabar este poquitas cosas de mi día al transcurso de mi día y ya después lo uno en un clic grande entonces pues dije bueno pues les voy a mostrar un poco de esta situación que estoy pasando porque yo sé que muchas de ustedes que me siguen pues también son mamás entonces podía sentir que muchas se podían sentir identificadas cuando están pasando por alguna enfermedad de sus niños este pues lo difícil que es cuando uno tiene sus hijos enfermos en casa y pues yo con una recién nacida pues quería mostrarles pues mi situación y por una parte pues me sentía como que acompañada con ustedes entonces mi bebé tenía los mismos síntomas de los niños más grandes empezó a pues a tener bastante mucosidad a salirle bastante a salirle bastante la gañita por los ojitos pero ese día por la mañana anoté que ella tenía cerrada de que ni siquiera podía escuchar cuando lloraba de hecho pues aquí les estuve grabando un poquito yo trataba en la medida de lo posible tratar de mejorar sus síntomas aunque no podía hacer mucho porque pues no podía darle ningún medicamento ni nada solamente trataba de darle de comer pero llegó un punto en el que ella ya no estaba casi comiendo yo pensaba que era pues porque le dolía su gargantita ya que ni siquiera le salía el llanto se escuchaba de esas veces que estás tan ronco que ya no te sale la voz pues así estaba mi bebé ya ni siquiera se le escuchaba el llanto yo sabía que ella estaba llorando porque se miraba en su rostro tenía abiertita la boquita y sabía que estaba llorando pero ni siquiera el llanto se le escuchaba entonces pues yo traté como de ponerle un nebulizador para ayudarle a descongestionarse y todo eso pero yo miraba que al paso del tiempo ella no iba mejorando y yo nunca había lidiado con mis bebés enfermos entonces la verdad yo no sabía cómo actuar nosotros la habíamos llevado a la sala de emergencia pero nos mandaron a casa entonces a partir de ahí yo estuve muy al pendiente si me dijeron que si tenía fiebre le podía poner un supositorio y todo eso y bueno ya me sintí un poco más tranquila porque me habían dado luz verde para darle medicamento por lo menos por supositorio entonces desde ese momento yo estuve muy al pendiente de mi bebé pero pues lastimosamente al paso del tiempo mi bebé fue empeorando hasta ese día que ya amaneció y no podía llorar que estaba demasiado congestionada tenía los ojitos hinchados y con mucha mucosidad de hecho ese día ya ni siquiera podía abrir sus ojitos de tan pegados que los tenía estaban hinchados y poco a poco empezó a dejar de comer primero aplazó las tomas un poco o duraba muy poquito en el pecho y pues yo empecé a notar que la situación iba empeorando hasta que pues mi esposo ya estaba a punto de irse a su posada navideña y pues yo miré que la bebé no iba mejorando a pesar de que yo le hacía lavados nasales la nebulizaba y hacía lo que hiciera la bebé no estaba mejorando y cada vez estaba dejando de comer más y pues poco antes de que mi esposo se fuera traté de cambiarle el pañal y me di cuenta que el pañal no estaba mojado desde bastantes horas y al revisarla el pañal tenía como si fuera sangre entonces cuando yo miré esa situación yo supe que algo no estaba bien mi bebé ya casi nada más se la pasaba dormida estaba demasiado débil yo la notaba ya no tenía como fuerza en su cuerpecito así que le dije a mi esposo vete a tu posada navideña si tú quieres pero a mí pásame a dejar al hospital yo veo que la bebé está mal entonces llévame al hospital esto no es normal yo sé que ya la habíamos llevado a emergencia pero esto no está bien esto no es normal tengo que llevarla y pues efectivamente nosotros llevamos al hospital como desde las 4 de la tarde y pues lastimosamente estuvimos ahí bastantes horas en la sala de emergencia hasta el momento que la atendieron cuando la atendieron pues se dieron cuenta que estaba presentando un cuadro grave de deshidratación así que decidieron internarla fue algo muy difícil muy duro para mí porque pues la bebé al tener un cuadro de deshidratación tan grande no podían encontrarle sus venitas para ponerle suero estuvieron intentando múltiples veces de colocarle una vía pero cada vez que intentaban ponérsela solamente le rompían sus venas aparte de que ella estaba muy pequeña pues le rompían sus venas lo que me dio un poquito de confianza fue que en ese hospital si trataron de hacerle todas las pruebas que fueran necesarias le sacaron sangre trataron de hacerle una prueba de orina la cual ni siquiera tenía orina en la vejiga le pusieron un catéter y le pusieron un catéter directo hasta su vejiga y pues no salió nada porque ya no tenía nada en la vejiga entonces realmente estaba en un cuadro de deshidratación muy grande por más que yo trataba de pegarme al pecho y ella no tenía fuerzas para solucionar entonces como pueden imaginarse la situación fue empeorando poco a poco al pasar las horas mi bebé se estaba deshidratando y no podían colocarle una vía también su oxígeno estaba bajando le hicieron rayos X y se dieron cuenta que no estaba podiendo respirar bien pues iban pasando las horas y la bebé estaba empeorando así que pues decidieron internármela por lo menos las primeras horas si le pusieron oxígeno pero como estábamos en un hospital digamos general por más que intentaban todas las enfermeras ninguna podía colocarle la vía al final le terminaron ponchando todas las venas tanto de sus brazos de sus piernas de sus pies de todos lados le intentaron y no podían así que decidieron que me iban a mandar al hospital donde yo tuve a mi bebé ahí pues obviamente iban a estar un poco más especializados en atender a niños niños pequeños pues ahí es donde atienden a los bebés cuando los reciben entonces me mandaron a ese hospital me estuvieron trasladando y ahí también estuvieron intentando ponerle la vía incluso con rayos X para atinarle exactamente en la vena y por más que intentaban no podían y lo que me comentaban era que pues debido a la deshidratación sus venas estaban tan planas no podían colocarle la vía así que optaron por primero tratar de alimentarla para que a ver si así después ya podían colocarle la vía así que me estuve extrayendo la leche y se la estuvieron pasando por un tubo a ver si se empezaba a hidratar un poquito aunque fuera para después ya poder colocarle la vía vía intravenosa pero cuando estábamos ahí iban pasando las horas y la bebé estaba empeorando cada vez más estaba empeorando cada vez más y ya era la madrugada y todavía no le ponían una vía la bebé empezaba a tener cuadros donde ella se vomitaba y se ahogaba todo el rato que estuvimos ahí ni las enfermeras ni yo no le despegábamos en ningún momento porque apenas nos volteábamos la bebé empezaba a tener problemas de respiración le aumentaban la cantidad de oxígeno y pues llegó un punto en el que la situación ya estaba tan grave que nos empezaron a rodear un montón de doctores de enfermeras yo ahí me di cuenta que la situación no estaba nada bien así que una doctora habló conmigo y me dijo que íbamos a tener que trasladarla en helicóptero al hospital especializado para niños porque ahí ya no podían hacer nada por ella me dijeron que probablemente iban a tener que intubarla o iba a necesitar otros procedimientos que ahí no podían realizarle así que pues empezó todo el procedimiento para trasladarla por helicóptero pero me dijeron que yo no podía ir en el helicóptero yo tenía que ir vía terrestre en ambulancia yo miraba como todas las enfermeras empezaban a hablar por teléfono se empezaban a comunicar todos se miraba muy alterado y llegó un punto en el que de que la bebé estaba tan mal que me dijeron que si quería que fuera alguien a orarle un pastor o un padre un sacerdote o algo básicamente como última opción también una doctora me dijo que le agarrara su manita y le dijera que hablara con ella básicamente que me despidiera de ella porque la situación no estaba nada bien no estaba nada bien y tampoco me daban esperanzas de que llegara con bien al otro hospital porque el traslado iba a ser de dos horas aunque fuera en el aeropuerto el hospital nos quedaba lejos y no me daban esperanzas de que fuera a sobrevivir en el traslado me dijeron que tal vez la bebé no iba a resistir pero que era la única opción que tenía porque si seguía ahí en ese hospital podía que la bebé empeorara más y que fuera a necesitar aparatos que ellos ahí no tenían así que pues yo tenía que hacérmela fuerte y tenía que arriesgarme a que la trasladaran para poder trasladarla al otro hospital nos pidieron que a fuerzas tenía que tener colocada una vía intravenosa por cualquier cosa que pudiera pasar en el traslado pero hasta este momento no habían podido colocársela siguieron intentando hasta que llamaron a otro doctor que fue que lo transfirieron de otro hospital que estaba especializado en niños prematuros y pues gracias a Dios él sí se la pudo colocar luego luego le pusieron pues muchas infusiones para tratar de hidratarla porque la deshidratación era lo que más la estaba afectando también pues trataron de ponerle algunos medicamentos para abrirle los pulmones y ya para cuando llegaron los del otro hospital gracias a Dios la bebé ya estaba un poquito más estable así que pues me dijeron que tal vez iba a aguantar el traslado incluso pues al final terminaron haciendo el traslado vía terrestre en ambulancia entonces pues nos estuvieron trasladando al hospital de niños donde pues ahí también la estuvieron le estuvieron haciendo diferentes o diferentes tratamientos estuvimos durante una semana en el hospital en terapia intensiva con la bebé donde en los primeros días en lugar de ir mejorando la bebé iba empeorando día con día pero me dijeron que mientras llegara al quinto día a partir de ahí probablemente iba a empezar a mejorar que así funcionaba ese virus que lastimosamente en los bebés es muy fuerte es muy grave así que pues estuvimos en el hospital en terapia intensiva con la bebé donde hubo muchas situaciones donde muchas veces estuvimos a punto de perderla donde en un momento estaba bien y en cualquier momento se destabilizaba pero bueno la verdad hay detalles que no que no me puedo extender que no puedo contar porque son muy duros cuesta mucho trabajo hablar de ello pero pues básicamente son vidas estuvimos en terapia intensiva con la bebé por bastante tiempo en el hospital donde tuvimos que dejar a nuestros niños donde estuvimos día y noche en el hospital gracias a Dios ahí si te permitían quedarte todo el tiempo con la bebé y es que cada segundo un momento estaba bien y otro momento ya no pero gracias a Dios pues ya los últimos días empezaron a bajarle un poco la dosis del oxígeno empezó a poder respirar por sí sola ya al final pues ya la pude alimentar yo porque los primeros días solamente era alimentada por un tubo todo el tiempo la tenían que estar succionando le metían un tubo para succionarle toda la mucosidad porque tampoco la dejaba respirar y bueno durante este video ustedes van a poder estar viendo un poquito de esas imágenes y pues ya gracias a Dios los últimos días fue mejorando poco a poquito le fueron bajando las dosis del oxígeno le quitaron la vía intravenosa la pude ir alimentando y pues aunque en ratos podía respirar por ella sola en otros momentos no poco a poco fue mejorando hasta el último día estuvimos en terapia intensiva y al siguiente día nos trasladaron a piso donde ya solamente iba a estar como que en revisión y gracias a Dios ya después de ahí no la pudieron dar de alta mucho más estable aunque todavía con muchos cuidados pero bueno amigas pues básicamente esa fue la situación que estuve pasando fue una situación muy traumática para mí donde estuve a punto de perder a mi bebé donde en verdad estuvo muy mal donde fueron unos días bien difíciles bien complicados para mí porque en todo el tiempo que estuvimos en el hospital era un sube y baja de emociones en un momento nos decían que iba mejorando y en otro momento ya no estaba bien en todo ese tiempo no dormíamos no comíamos también estábamos con la angustia de nuestros niños que habíamos dejado al cargo de mi suegra duramos días sin verlos fueron unos días bien difíciles amigas y realmente después de que llegamos del hospital yo ya no tenía ganas de nada solamente quería estar cuidando a mi bebé darle el más cuidado que yo pudiera tanto a mi bebé como a mis niños a partir de ahí pues fue cuando yo me desconecté donde ya no quise seguir ni siquiera grabando ni editando sentía que tenía que darme un tiempo para procesar todo lo que había pasado para dedicarle todo el tiempo el 100% de mi tiempo a mis hijos así que pues ustedes no lo saben pero para estas alturas pues mi bebé ya tiene tres meses creo que ustedes tienen la noción de que mi bebé está más pequeña pero no mi bebé ya tiene tres meses ya está súper grandecita pero yo me desaparecí por bastante tiempo de hecho en el tiempo que yo estuve en el hospital apenas les compartí a ustedes el nacimiento de mi bebé pero mi bebé ya había nacido pues básicamente sí no voy a la par de de los videos porque pues fue muy difícil fue una situación muy difícil de la cual apenas me estoy recuperando y apenas estoy encontrando la fuerza para contarles pero básicamente esa fue la razón por la que decidí alejarme de todo dedicarle el 100% de mi tiempo a mi hija pero bueno ahorita ya encontré la fuerza para contarles y porque yo sentí que ustedes también tenían un poquito de derecho de saber lo que había pasado y yo también quería desahogarme un poco porque para mí fue muy difícil vivir esa situación yo sola y vivirla y no poder decirla a nadie así que bueno pues esa fue la razón amigas espero que me entiendan yo sé que ustedes como madres me van a entender y si algún día han pasado por una situación tan fuerte como la que viví pues han de comprender que ha sido para mí lo más duro que me ha tocado vivir en mi vida como mamá y como persona yo creo que nunca voy a poder superar la situación que estuve pasando con mi bebé tenía mucho miedo de perderla porque estuve a punto pero gracias a Dios logramos salir de esa situación y el día de hoy puede tener aquí a mi bebé en mis brazos que ya está super grande véanla que grande está bueno amigas hasta aquí el video el día de hoy nos vemos en un próximo video saludos y bendiciones para todas bye bye chau chau Gracias por ver el video